Hola, hola. Bienvenidos a Javikas. El día de hoy les traigo las cinco mejores extensiones Chrome para músicos, productores, etc. Como escucharon extensiones Chrome, los usuarios de Android no se vayan a asustar. Tranquilos, que este tutorial es para ambos, tanto para Chrome de escritorio y para Android. Sí, como escucharon, también es posible ejecutar extensiones en nuestro dispositivo móvil gracias a esta aplicación. Bueno, son dos, pero hoy les enseñaré en una de las dos, así que no se vayan del video músicos de Android y claro para los de escritorio también. Bueno, no la hago más larga y comenzamos. Para los que no saben cómo instalar estas aplicaciones, entran a Play Store y en el buscador escribe en el nombre de las aplicaciones mencionadas. Comenzamos por el ya famosísimo Kiwi Browser. Ahora bajamos un poco y esta es la aplicación que deben instalar. Está muy buena, pero en lo personal para mí la mejor es esta. A continuación escribimos en el buscador Limer Browser igual bajamos un poco y aquí está. La más famosa de las dos apps es Kiwi Browser, pero yo probé esta aplicación y está más optimizada para las extensiones. En cambio al Kiwi Browser le falta optimización con algunas extensiones como que da fallas y uno que otros errorcillos más. En cambio el navegador Limer no tiene esos problemas. Bueno, ya instalado ahora paso a mostrarles la primera extensión. Ya dentro de la aplicación Limer nos vamos aquí abajo. En esta opción damos clic, se nos desplegará esta ventana, pero nosotros bajamos más abajo y como podrán divisar tenemos la tienda de extensiones, o sea la Chrome Store de escritorio. Bueno, ahora entramos en la tienda y rápidamente nos vamos al buscador y escribimos VPN Tapper. Bueno, rápidamente el buscador nos lanzó como primera opción. Sí, esta es la primera extensión. Tal vez muchos ya sepan cuál es su función, pero para los que aún no saben, les informo que a través de esta extensión conseguiremos el VPN de cualquier canción a través de un tap, toque o pulsación. Para ser más específico si queremos saber la VPN de cualquier canción de YouTube o cualquiera de las tiendas string de música. Simplemente a través de un tap o toque con los dedos podremos calcular el VPN de cualquier canción, algo así como verán a continuación. Bueno, ahora paso a mostrarles la segunda extensión. Igualmente volvemos a desplegar la ventana de aquí abajo. Bajamos otro poco y entramos en la tienda Chrome Store. Seguidamente buscamos Music Speed Changer. Una vez encontrado pasamos a instalarlo. Bueno, la función de esta extensión es modular la altura de un sonido, es decir, qué tan agudo o grave es. También es posible modificar el tempo de cualquier sonido y entre otras opciones más que les estaré mostrando a continuación. Cabe resaltar que esta extensión actuará en tiempo real, es decir, podremos modificar cualquier sonido de cualquier video de YouTube o cualquier otra plataforma web en línea que contenga audio. Seguimos con la tercera opción. Ya en la Chrome Store, en el buscador escribimos, Transpose. Básicamente esta extensión es igual que la otra, solo que con menos opciones. En lo personal de los dos la otra es mejor. A continuación brevemente les muestro. Ojo aquí, pasamos a la cuarta y penúltima extensión y probablemente no nada que probablemente, la mejor señores, la mejor extensión de este top y en lo personal la mejor de todas las extensiones. Si estoy hablando de sample, esta extensión es una joyita, ya que su función es única, tal vez en PC, habrá muchas otras opciones a esta, pero en Android no, bueno yo que sepa jajaja, sí, a continuación les muestro juzguenlo ustedes. Les vuelvo a aclarar que se puede grabar cualquier parte de cualquier audio de YouTube o de cualquier página web que contenga audio. También podemos cortar el audio picando en ambas líneas de ambos lados del audio clip grabado. De igual forma podemos guardar a la izquierda de la parte de abajo el audio grabado y si queremos eliminar por si queremos grabar otra vez, eliminamos dando clic en esta opción del lado derecho. Otro ajuste importante es que podremos guardar el clip de audio en dos formatos, WAP que ya todos saben que es la mejor calidad y MP3. dotes de datos, WAP que ya todo confirma la concepto constantemente facilitario debido a no te angusties no te angusties bueno para los que aún están sobreviviendo el vídeo les presento la última extensión esta ya es conocida estoy hablando de la popular chazam si me imagino que ya saben cuál es su función para los que no saben observen bueno ladies and yeldemann me voy denle like y comenten cualquier duda hijos pronto ya se vienen los meros meros vídeos ahora el canal está calentando motores con estos videitos solo les pido paciencia que estoy seguro que en el futuro me agradecerán si eres nuevo por aquí suscríbete chao fa se me cuidan